Linaje, broche, cierre, en la era de la información de los 80 Luego de todo, una saga que es apasionante de Che, este próximo Nahual, bueno, lo ponemos, este grupo, no, no encaja Todo despiola y despiola hasta que se dan cuenta que es un cierre de linaje En la era de la información y ahí es cuando se desparrama por el mundo Este sistema, y ya aprendí con dos aprendices directos de Castaneda Aerin Alexander y Maltz Raid, argentinos que se fueron a vivir a Los Ángeles Y bueno, tuvieron todo un devenir ahí Castaneda es controversial porque dentro de la antropología no se lo considera seriamente Porque él lo que hizo fue ir a estudiar algo y meterse de lleno al punto en que Ya perdió la objetividad académica, antropológica, pero dejó mesh, ¿bien? Y es controversial también, no es un conocimiento de un pueblo, eso vale aclararlo Sino que era un linaje privado, privado quiere decir grupo de a 15 brujes En 27 linajes, más o menos se sabe, que tuvieron que cerrarse porque a la hora de la conquista liquidaban a todos Entonces había juras dentro del linaje, había piratas dentro del linaje, todo supuestamente Había de todo tipo, de personas Y es ahí cuando se abre y hay otro linaje Está también un linaje de Martín Ruiz Que es alguien que tenía familia, los cuatro cuerdos, por ejemplo Forma parte de la placa tectónica tolteca, ¿no? Que está adiviniendo en conocimiento ahora Mi postura es que hay que tomar lo mejor, que nos sirva Respetando los orígenes No discutiendo, no perdiendo energía en cosas que nunca vamos a saber Digamos si es cierto o si no Recticando y viendo que nos sirve Y lo que no Lo dejamos ahí, lo disfrutamos, lo que quieran, ¿ok? Bueno, vamos a movernos, ¿sí? Vamos a empezar la apertura de los pases Vamos a empezar con los pies juntos